Vamos con la cabertura departamental, nos trasladamos hasta Retaluleo, a San Martín, Zapotitlán, en donde se reportan conflictos hasta esta hora de la mañana. Nos trasladamos con Mario Tumín, que nos tiene todos los detalles. Adelante. Bueno, gracias. Vamos a tener importante información con un elemento de la Policía Nacional Civil, quien va a brindar detalles al respecto de estos inconvenientes surgidos en el centro de votación del municipio de San Martín, Zapotitlán, Retaluleo. Sí, bueno, pues buenos días. Efectivamente, pues acá lamentablemente se acaba de dar un conflicto, ¿verdad? Esto, pues como podemos ver, ya no se torna como una fiesta cívica, sino que ya se ve como algo que realmente es lamentable en nuestra sociedad, ¿verdad? La verdad es que pues ahora ya no se realizan el sufragio de una forma pacífica, sino que ahora pues lamentablemente de formas violentas, ¿verdad? Y esto que acaba de suceder acá, pues es un claro ejemplo de los diversos problemas que se suscitan de momento en el área de Retaluleo, ¿verdad? ¿Se tiene un estimado de cuántas personas capturadas? Pues hasta el momento, preliminarmente hay 10 personas detenidas. ¿Entre mujeres y hombres? Sí, entre mujeres y hombres. ¿Se sabe qué fue lo que originó todo esto? Bueno, de momento pues es por el mencionado acarreo que se empezó a dar el conflicto acá, ¿verdad? Pero la Policía Nacional Civil pues actúa de la forma en que las personas pues necesitan el apoyo y el auxilio, ¿verdad? En el caso de que se escuchaban voces de auxilio desde el área del interior del centro de votación, entonces se procedió a tomar el control de acá de las instalaciones, ¿verdad? Para evitar pues que las personas que estaban en el interior pues fueran víctimas mortales, no sufrieran en este caso shock nervioso. ¿Podemos decir de que aquí queda cancelado entonces las votaciones? Bueno, esto está por establecerse ya que acá pues están las diferentes instituciones participando en conjunto con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Los que determinarán directamente esto pues serán las instituciones competentes. Nosotros únicamente estamos acá para resguardar el orden y mantener pues en este caso que el procedimiento que las instituciones competentes están realizando allá adentro pues se finalicen, ¿verdad? ¿Qué consigue con las personas que fueron en la tarea? Bueno, sí van a ser puestas a disposición ante la autoridad competente y ya ahí pues él determinará el tipo de sanción que les van a imponer a estas personas, ¿verdad? ¿Su nombre? Agente Edgar Morán. Oye, gracias. Bueno, pues escuchamos entonces esta información que nos dieron a conocer de parte de la Policía Nacional Civil desde el municipio de San Martín, Zapotitlán. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.